No se miren tanto al espejo ni sufran por anticipado. Todavía estamos a tiempo de comer, un poquito de más, antes de ajustarnos a la dieta estricta para ponernos el traje de baño. De manera que si de derrapar se trata, el gustazo que nos demos previo a la semana forzada, a lechuga y agua, debe ser bien potente y dejarnos pipones, como decían los abuelos. Al grano, para explotar de felicidad hablemos de los menúes exagerados, de platos que son en sí mismos un dos por uno generando una fusión perfecta para saciar la gula. En Don Valentín Burger y Pizza, en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, crearon un plato que une con dos pasiones de multitudes, pizza y hamburguesa. Así nació la hamburg pizza. ¿Puede haber algo más tentador que el olorcito a la pizza recién salida del horno? Sí, que a ese aroma se le sume el de la carne calentita a las brasas. Augusto Rodríguez, su creador, cuenta que tomó la idea por comentarios de amigos que lo habían probado en una peña. Entonces comenzó a probar con diferentes ingredientes hasta que dio en la fórmula que hace que su local se llene de gente. Hamburg pizza, una genialidad para compartir de Don Valentín Burger y Pizza. La hamburg pizza, grande pesa aproximadamente unos 3,3 kilos y con ella comen 5 personas, mientras que la chica pesa 1,3 kilos y es para 2 comensales. Como su nombre lo indica, está compuesta por una base de pizza, sin queso, rellena con una super hamburguesa casera, 100% carne vacuna con condimentos secretos y una salsa que, traen de afuera, y la parte superior es una pizza completa, con salsa y rebosante en mozzarella. La idea es darle una vuelta de rosca a los clásicos. Es algo innovador, que combina la tentación de una buena masa de pizza con mozzarella, y lo sabroso de una rica hamburguesa casera, comenta Augusto, y abunda en detalles clave, tiene una gran aceptación porque es rendidora y llena mucho. Un platazo para comer sin pensar en las calorías y solo disfrutar de los sabores mixtos. Locos x el asado tiran toda la carne al asador con su receta de chorichipa. Si señores, un choripán ultra mejorado cambiando el miñoncito por un superchipa. Luciano, la hucha, Luchetti nos explica que la idea surgió con la intención de generar un sándwich, con chorizo colocándole algún tipo de queso gratinado, pero no era tan fácil ya que se caía por las varillas de la parrilla. Una tarde, tomando mate con chipa, quizás más un pan de queso que chipa, se nos ocurrió mezclar esos sabores y sumarles algo de humedad con chimichurri. Y así nació el chorichipa. Una delicia para tener en cuenta para el asadito del fin de. La propuesta de Locos x el asado es simple y sumamente deliciosa. Siempre pensé que como argentinos tenemos la obligación moral de probar cómo queda la receta usando sándwichitos de miga, expresan en sus redes Paulina Cocina, quien asegura que esta receta, la rompió en YouTube y en Instagram. ¿De qué se trata? De un mix entre una French, Soast, tostada francesa, tan de moda actualmente, y el bien amado sándwich de miga. Es una preparación muy sencilla y se realiza en muy pocos pasos. En lugar de usar una rebanada de pan utilizar un sándwich de jamón y queso, luego se pasa por una mezcla de huevo y leche y se lleva a una sartén caliente con manteca hasta dorarlo de ambos lados. La cocinera sugiere espolvorearlo con azúcar impalpable para los que gustan de lo agridulce. Otra receta simple y por partida doble es la de la calabaza rellena con risotto. Se prepara con media calabaza horneada a la cual se le agrega risotto bien cremoso en el hueco del centro. Luego se le agrega abundante queso, pueden ser mozzarella y parmesano, y se lleva al horno a ratinar. Un manjar apto vegetarianos. El French Sandwich de Paulina Cocina es un hit. Los golosos empedernidos, claro que sí, también pueden disfrutar de las mixturas. En Palotes Coffee encontrarán su lugar en el mundo, allí los milkshakes vienen con acoplado. Pedimos un licuado y una torta. ¿Por qué no pedir los dos? Esa es la propuesta del local de Ramos Mejía donde los batidos vienen con crema, salsas varias, genuas, bizcochuelo, de vainilla y sprinkles de colores, confites y chocolates, mini cookies con chips de chocolate y alfajor cookie relleno o trozos de brownie, chips de chocolate y alfajor de dulce de leche. Una bomba de sabor donde no se sabe qué hacer primero, si pegarle un mordiscón a la torta, cucharear la crema o beber el batido. Una bebida colmada de cosas dulces para comer. Palotes Coffee. A sólo tres meses de su creación ya son todo un hit. Los clientes llegan a Palotes para festejar su cumpleaños y no piden una clásica torta para soplar la velita, piden nuestro The Cake Shake. Vienen de todas partes a probarlo y a sacarle selfies. Ya que los milkshakes son muy fotogénicos, cuenta Aileen Tropea en nombre de la empresa familiar y agrega en tono de broma que, en las redes los batidos tienen más likes que Cristiano Ronaldo. Formas de comerlo hay muchas, se puede empezar por tomar el batido y dejarlo, sólido para el final, o como dice Aileen, los que saben se dan el placer de mojar el bizcochuelo en el batido, ellos obviamente entendieron todo. Claramente son una merienda en sí, y aportan entre 350 y 400 calorías cada uno. Brukbar, para tomar y comer, ¿tragos vamos a los tragos? En Brukbar sirven cócteles de todos los colores del arco iris y de cualquier paleta de pintor creativo. Eso sí, cuando en la carta aparecen los de pochoclo o gomitas, acaparan todas las miradas y los pedidos. Adriano Marcelino cuenta que la idea del bar, cuya sede original está en Noruega, siempre fue romper con la barrera de la coctelería y disfrutar de la parte lúdica. Así crearon pochoclo, que lleva un licuado de ron especiado, helado de vainilla, pochoclos y almíbar de caramelo coronado con un montón de crujientes pochoclos. La otra opción exageradamente rica es el bobígoma, que lleva vodka de maracuyá, jugo de limón, licor de saúco, almíbar y sosa y se termina con un montón de gomitas dulces. Todo muy lindo, pero, ¿cómo se toma? Con un sorbete se llega al líquido y con la mano se picotea las dulzuras de la superficie. Una super idea para saciar el apetito mientras tomamos un trago. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Otras opciones escandalosamente ricas. Torta de arroz con leche, pizza de papas fritas, budín de pan con facturas, las mezclas son infinitas. Solo hay que atreverse al arte de cruzar sabores, texturas, dulces, salados. Es tiempo de mestizajes culinarios. De mezclas osadas, en gastronomía todo vale mientras los paladares lo acepten. Punto. Eso sí, el tiempo es tirano y esta es la última panzada antes de, justamente, tener que esconderla. ¡Suscríbete al canal!